Él va a abordar un tema que es clave, digamos, en la reflexión de Bolívar Echeverría, que es su concepto acerca de lo político, cómo él elaboró una aproximación muy interesante, muy novedosa, muy original, sobre el tema de lo político. Entonces, en este momento es la una, unas dos diez minutos. Entonces, va a terminar en primer término Raimundo, y después yo iré a la ventería con mi exposición sobre el tema de naturaleza y capitalismo en la obra de Bolívar Echeverría. Entonces, iniciamos. Adelante. Sí, pues, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecerle a los organizadores, a Polo, a David, la oportunidad, la invitación para participar en el seminario, en homenaje a Bolívar Echeverría, y también, bueno, pues, celebrar la iniciativa que ha permitido que una vez más, pues, diferentes generaciones, digamos todo así, de discípulos, de conviantes, de compañeros de Bolívar Echeverría, se encuentren. Y, bueno, nos permitan a otros ver, pues, la diversidad, la riqueza del pensamiento de Bolívar, y también percatarnos, y eso es lo que se ha insistido mucho, que me parece que es muy importante defender, pues, no, ver la obra de Bolívar no como una obra en donde hay rompimientos, donde hay rupturas, sino más bien una obra donde hay un desarrollo, donde hay una preocupación, ¿no?, inicial que se va desplegando, que se va desarrollando, que se va enriqueciendo, que se va abriendo a otros horizontes. Eso es muy, me parece muy importante y es algo que se logra en este seminario, ¿no?, que se ha logrado hasta ahora. Bueno, quisiera, primero, un poco situar el lugar desde el cual voy a realizar la enunciación o la participación que tendré el día de hoy, y que tiene que ver un poco con cómo, en lo personal y, vaya, generacionalmente nos encontramos con la obra de Bolívar Echeverría, ¿no? La crisis civilizatoria y la impronta sacrificial del capitalismo contemporáneo, patentes en la violencia e impunidad estructural, las violaciones masivas de derechos humanos, así como en los crímenes que comete el Estado mexicano y el gobierno norteamericano en contra de la sociedad mexicana durante poco más de 30 años de política económica neoliberal y acumulación salvaje de capital, se expresa, además, en un contexto formativo y de militancia altamente ideologizado, marcado por el dogmatismo y sectarismo tradicionales, pero también, en particular, por el triunfo, en la academia especialmente, de la epistemología fragmentaria y milista del pensamiento débil, la consiguiente renuncia y descrédito de la crítica de la economía política y de toda pretensión de crítica global de la sociedad burguesa, así como por la incomprensión general del desarrollo capitalista durante el siglo XX. Estos elementos constituyen el escenario trágico en el que muchas y muchos compañeros de generación, por fortuna, nos encontramos con la obra de Bolívar y Echeverría a principios del siglo XXI. Una auténtica luz en la oscuridad neoliberal por la que hemos pasado. En lo personal, por mi formación, primero como abogado y después en ciencia política, mi interés en relación con la obra de Bolívar se orilló mucho al tema precisamente de las posibilidades de utilizar sus planteamientos, su discurso crítico, para pensar, para desarrollar una crítica de la ética del derecho, una crítica de la política y del Estado, en especial porque estos ámbitos prácticos supuestamente fueron dimensiones de la vida social moderna que para algunos en la obra de Marx y Engels no encontramos y que bueno, para otros si los encontramos están mal tematizados. Con este propósito fue que en un principio me acerqué a la obra de Bolívar, comencé a tomar clases con él, con Bolívar directamente, comencé a tomar clases con muchos de los que están aquí o a escucharlos en diferentes conferencias y bueno, me aboqué a elaborar una tesis de la que ahora voy a extraer algunos pasajes y hay algunos comentarios precisamente sobre la crítica de la política y la sustancia de lo político en Marx en donde bueno, la intervención de Bolívar Echeverría fue determinante para mí y en general me parece que es una intervención muy importante para este tema. El proyecto crítico de la modernidad capitalista planteado y parcialmente desarrollado por los fundadores del socialismo científico puede entenderse no sólo como una crítica ética y política al capitalismo, es decir, como un discurso crítico sustentado y orientado por intereses, principios y objetivos éticos y políticos. Por supuesto que la obra de Marx y Engels refleja preocupaciones y horizontes éticos y políticos, incluso su propia naturaleza crítica supone que no se trata de una obra inocente o neutral, ética y políticamente. Sin embargo, su crítica de la totalidad capitalista además incluye y da pie al desarrollo por un lado de una crítica ética y una crítica del derecho y por otro de una crítica de la política y del Estado, ambas basadas en la crítica de la economía política como fundamento y articuladas con otras tantas críticas particulares enfocadas a escudriñar distintas dimensiones y ámbitos específicos de la sociedad burguesa. La defensa de la vida, la dignidad y el carácter comunitario del ser humano, así como la reivindicación del valor de uso, en la que acertadamente insistía Bolívar Echeverría, por ejemplo, contrastan con la forma capitalista de producción de la riqueza social, el individualismo del propietario privado de mercancías y el comportamiento ético y político que se genera en torno a una comunidad abstracta e ilusoria como la que representa y promueve el Estado. Asimismo, el reconocimiento del papel histórico que juega la lucha de clases en relación con la vigencia de la ley capitalista del valor implica en Marx y Engels un despliegue simultáneo y una crítica rigurosa del hecho económico básico sobre el cual se despliegan los contenidos, las formas y los procedimientos del derecho y del Estado modernos, la propiedad privada. Finalmente, la fundamentación científica de la necesidad económica de la revolución comunista a partir del desarrollo de las fuerzas productivas técnicas se engarza con la reivindicación de la lucha proletaria y del género humano en su conjunto en pro de la verdadera democracia, el reino de la abundancia y la comunidad de hombres y mujeres dignas. La comprensión del horizonte filosófico, el significado histórico, la especificidad revolucionaria, la coherencia interna y la vigencia del materialismo histórico y el proyecto crítico de Marx implican una lectura rigurosa de la obra de este autor. Uno de los problemas nodales al que arriba la crítica de la economía política y con el que, paradójicamente, se enfrenta desde un principio y tiene que atender durante su desarrollo es el tema de la ética y la política burguesas, el Estado moderno y su derecho. El proyecto crítico de Marx es, en realidad, como se ha dicho aquí, un proyecto de crítica de la modernidad capitalista, de la sociedad burguesa como todo, de la modernidad como matriz civilizatoria. Se trata de un proyecto que nos habla de los límites y condiciones de posibilidad de la economía política en tanto discurso medular del modo capitalista de producir la riqueza social. Sin embargo, lo anterior sólo cobra sentido y se comprende a cabalidad cuando nos percatamos de que el horizonte real al que apunta la concepción materialista de la historia es la revolución comunista. De aquí que lo que encontramos en la obra de Marx y Engels sea en todo momento una crítica ética y política, una crítica que reivindica la vida humana y la vida en general, que tiene objetivos políticos claros, una crítica que recurre a la dialéctica materialista para explicar la historia, las fuerzas productivas, las relaciones sociales y los procesos de transformación, una crítica científica que sin temores es capaz de apropiarse del lenguaje de la filosofía clásica alemana o de la economía política inglesa, una crítica que acompaña al proletariado y que expresa la conciencia más lúcida del movimiento socialista. La crítica integral de la totalidad capitalista que propone Marx y que se articula en torno a la crítica de la economía política se fundamenta y enriquece de las múltiples críticas particulares que la constituyen y que otros marxistas destacados y pensadores de gran valía han desarrollado, entre ellos, por supuesto, Bolívar Echeverría. Sin duda, Marx y Engels reconocen la crítica de la ética y la política burguesas, del Estado moderno y su derecho, un lugar fundamental en la arquitectónica del plan de los seis libros de la crítica de la economía política. La reivindicación del proletariado como sujeto de la historia, como actor revolucionario, así como el reconocimiento de su papel trascendental en la revolución comunista, se expresan en la obra de Marx y Engels como un constante cuestionamiento frontal y radical, tanto de la ética y la política enajenadas en general, como de la ética y la política enajenadas específicamente burguesas. La crítica de la economía política no sólo expone la construcción del proletariado como un sujeto histórico y el horizonte de posibilidad de la revolución comunista, sino que, junto con ello, de manera simultánea, contiene una crítica rigurosa a los fundamentos del Estado moderno en tanto comunidad ilusoria y forma transfigurada del capital social nacional, a la enajenación de la naturaleza política del ser humano, a la cosificación de las relaciones de poder, a la fetichización del poder político, a la forma jurídica de la sociedad burguesa, al carácter enajenado y represivo del derecho moderno, y a su específica configuración histórica como derecho racional, formal y calculable. ¿Existe o no una crítica específica de la política, del Estado y del derecho en el discurso crítico de Marx? ¿Desea así en qué estado se encuentra en sus escritos, implícita o explícita, sólo anunciada o también tematizada, fragmentaria o completa? ¿Cuál es la especificidad de dicha crítica y cómo se relaciona con el resto de las críticas particulares propuestas por Marx y Engels? Además, ¿cómo se relaciona esta crítica particular de la política, del Estado y del derecho con su discurso crítico en general? Para los tiempos que corren, es pertinente esta crítica, la crítica de la política, del Estado, del derecho de Marx y Engels mantiene su vigencia, ¿en qué medida la mantiene? Es posible, a partir de que sea necesario hacerlo, reconstruir el discurso crítico de la política, del Estado y del derecho elaborado por Marx. ¿Cómo hacerlo? Al parecer, el reto consiste en reconstruir las críticas de la política, del Estado, la ética, del derecho elaborados por Marx y Engels, con base en el estudio detallado de sus textos y en la reconstrucción crítica y cuidadosa de la realidad práctica moderna y de los múltiples discursos que le expresan. Los aportes de Bolívar me parecen muy útiles para este propósito. En un... Si nosotros... Voy a dejar de leer un poco para tratar de aprovechar mejor el tiempo. Si nosotros reuniéramos los trabajos de Bolívar o tuviésemos a la vista la masa del corpus de Bolívar, pues bueno, ahí podemos encontrar algunas obras que son muy claves para llevar adelante esta crítica de la política, entre otras que son las que yo he trabajado un poco más. Por supuesto, el texto de lo político en la política, que aparece en el texto de Valor de Uso y Utopía y que fue publicado también en la revista Chapas, pero también están los textos que ya habían sido incluidos en el discurso crítico de Marx, como el cuestionario sobre lo político o el texto... El texto del problema de la nación desde la crítica de la economía política, que son, me parece, piezas claves en el discurso de Bolívar para formular una crítica de la política. Es muy... Me parece muy importante que nosotros ubiquemos ya en este tema algunos elementos que son claves para entender la propuesta de Bolívar, entre ellos un inicial muy importante que es la cuestión metodológica, digamos, La distinción en la que insiste mucho Bolívar para llevar a cabo diferentes análisis, en este caso de la política, pero también de otras dimensiones de la vida social, esta distinción básica entre una estructura transhistórica y una específica configuración histórica es muy importante cuando nos planteamos el tema de la política, para distinguir, por ejemplo, el papel que tiene el gobierno, el gobierno como función, dirección de la sociedad de la que puede tener el Estado moderno, como una forma específica de llevar a cabo esta función de dirección de la sociedad. Pero bueno, esta distinción que recoge Bolívar, como ya se ha mencionado también en anteriores mesas, pues de la distinción que el propio Marx establece en el capítulo quinto del Capital entre el proceso de trabajo y el proceso de valorización del valor y que es un despliegue de la contradicción fundamental en la que insistía el propio Bolívar de valor y valor de uso y que también nosotros encontramos expresada en la confrontación, en la distinción entre el proceso social natural de reproducción y el proceso social artificial, digamos, de reproducción societal. son también otras formas en donde se despliega esta contradicción fundamental y que, bueno, tienen que ver con esta manera de aprovechar la distinción para realmente constituir una clave metodológica que está muy presente en Bolívar y que, bueno, recoge, me parece, seguramente habrá otros doctores, pero que recoge ya de textos de Kors, ¿no?, el principio de especificación histórica de Kors en su obra, en su pequeño texto de los principios del marxismo y que también está presente en algunos pasajes de la obra de André Lefebvre, ¿no? En fin, este es un primer punto que me parece muy importante. Hay algunos otros, hay muchos otros conceptos que son, que hay que destacar, ¿no? Que, digo, por ahora solo enuncio a reserva de que en un momento pueda comentar algunos, el tema de la politicidad fundamental, ¿no?, que aparece sobre todo en el cuestionario sobre lo político, ese concepto de politicidad básica o politicidad fundamental, bueno, realmente sí es un concepto pues muy importante, ¿no?, para que vayamos para vislumbrar desde dónde Bolívar es que cuestiona la política moderna y este reduccionismo de lo político a lo político estatal, ¿no? Está ese concepto pero también, por supuesto, se juega aquí los conceptos como lo que él decía la lógica concreta del valor de uso y la lógica en oposición a la lógica abstracta del valor, ¿no? Incluso la definición misma que él tiene, que él da, que él aporta en algunos de los textos sobre discurso crítico, bueno, también es muy importante recuperarla, ¿no?, para pensar de una manera crítica la política, la ética, el Estado, el derecho, ¿no? Específico sobre el tema de la crítica de la política, la sustancia de lo político, pues es muy importante recordar como antecedentes, como fuentes que seguramente, yo no tengo certeza, pero por la cercanía de los conceptos y la cercanía también en las formas que se formulan los enunciados, la obra de François Châtelet, la antología esta que edita Taurus en español de los marxistas y la política, en el tomo 1, el estudio introductorio, si ustedes lo han revisado seguramente se percatarán que ahí se refiere explícitamente a la necesidad de llevar adelante una crítica de la política a partir de la sustancia de la identificación clara de la sustancia de lo político. Esa idea central es una idea que yo no tengo ninguna certeza si Bolívar leyó o no leyó, seguramente conocía esta obra, pero es una idea que me parece si tiene eco, si hay un paralelismo en el planteamiento de Bolívar de cómo zafar, cómo distinguir la sustancia de lo político, la política de cómo se entiende y cuáles son los límites de lo político dentro de la modernidad capitalista y cómo se entiende cómo se reduce la política moderna a política dentro de los marcos del Estado. La teoría política burguesa, la teoría política de la modernidad capitalista es una teoría política estadocéntrica. Esta intervención de Bolívar tiene precisamente este objetivo, lograr zafar tanto la sustancia de lo político como la política misma el campo meramente estatal y más bien mostrar la riqueza que tiene la sustancia de lo político, la riqueza, las implicaciones múltiples que tiene la política misma. Más allá del Estado ve esta reducción a la que invita y muchas veces más bien impone la modernidad capitalista en donde identificamos la política como el campo de actuación del Estado y el Estado como el sujeto más importante de la acción política. En fin, igualmente me parece importante antes de leerles el comentario que yo había escrito sobre uno de los textos de Bolívar pues señalar que hay una serie de debates que están a veces implícitos otras veces aparecen más claramente en estos planteamientos de Bolívar y Echeverría respecto de autores que han sido muy importantes para la conformación de la teoría política de la teoría jurídica burguesa ya ha aparecido en el transcurso del seminario el nombre de Echever es muy importante no solamente para el tema específico de la crítica de la política o de la crítica del Estado del derecho sino incluso simplemente por la definición de la crítica del discurso crítico hay que recordar los textos metodológicos de Echever en donde él reivindica esta distinción neoclantiana entre juicios de hecho y juicios de valor bueno pues las ciencias sociales la ciencia política la teoría del derecho también reivindican y se construyeron burguesas me refiero se construyeron bajo esos supuestos este deber del científico social del politólogo y demás del sociólogo etcétera de no mezclar de no hacer valoraciones sino más bien en una rigurosidad científica emitir únicamente enunciados que sean descriptivos y más bien utilizar indicadores cuantitativos etcétera bueno la ciencia política del siglo XX se desarrolló con esa idea y más bien quedó relegado para la filosofía política para la filosofía moral digo en el campo del derecho pasó igual para la filosofía del derecho ahí quedaron relegados las valoraciones los elementos más o menos críticos sobre el sistema político sobre el sistema político bueno ahí es donde habría que plantearlo pero de entrada se amputó al discurso científico a la ciencia digamos se le amputó toda capacidad crítica porque se le consideraba que eso no eso no era lo propio de la ciencia entonces ahí había este corte entre juicios de valor y juicios de hecho también implicaba este corte entre la ciencia y la filosofía y además una amputación muy grave que colocaba al discurso científico en un nivel de impotencia para juzgar para criticar y para acercarse a la realidad social que además es una realidad social muy grave llena de contradicciones y de múltiples problemas que el capitalismo no logra bien a bien solucionar solventar pero bueno además de eso también la propuesta de Bolívar me parece a mí que permite dialogar dialoga y además permite que nosotros dialoguemos y desarrollemos pues planteamientos en torno a la obra de otros tantos pues autores que son bastante conocidos digamos en la teoría política ortodoxa como podría ser la teoría del Estado como podría ser alemanes contemporáneos a Weber como George Jelinek o por ejemplo gente que estudió con Weber con Jelinek como Hans Kelsen que desarrollan toda una teoría formalista del Estado una teoría formalista del derecho que fue muy exitosa bueno estos dos planteamientos de Bolívar permiten precisamente dialogar con esas posiciones pero también habría que digo además de que también es un es un diálogo con las posiciones de los ideólogos estalinistas porque también la teoría política digamos la política que se desarrolla ¿no? bajo el estadounidismo bueno son posiciones bastante dogmáticas centradas en el Estado ¿no? incapaces de salir de esa esfera pero igualmente ¿no? el desarrollo de la teoría política de los ajona por ejemplo la teoría de sistemas ¿no? de ministro bueno también avanza con muchos de estos supuestos ideológicos ¿no? y además digo donde ha sido donde seguramente ha sido y puede ser muy provechosa y será muy interesante llevar a cabo una discusión y un planteamiento muy serio pues puede ser por ejemplo con los planteamientos de los discípulos de Heidegger ¿no? la propuesta que tienen autores como Carl Ubi o como la propia Hannah Arendt o Leo Strauss en torno a una filosofía política práctica y una recuperación de los textos de los filósofos clásicos griegos para pensar la política contemporánea pues bueno a mí me parece que es muy provechoso y sería muy importante comparar ¿no? y dialogar generar estos puentes críticos entre estas propuestas que ahora tienen tanto eco tanta resonancia con la propuesta de Bolívar Echeverría ¿no? bueno en fin les voy a leer ahora un comentario donde destaco algunos de los aportes ¿no? que ya un poco he estado esbozando es un comentario sobre el texto de lo político en la política de Bolívar bueno desde los primeros párrafos Bolívar Echeverría entra de lleno al problema en primer lugar deslinda lo político de la política entiende esta como política estatal es decir como ejercicio de la política dentro de los límites del estado en tanto esfera propia de lo político o bien en tanto sujeto político por excelencia al liberar lo político de los grilletes de la política estatal Bolívar Echeverría zafa también a la política del estado de esta manera ni lo político se reduce al ámbito meramente estatal ni la política se limita a la política del estado con esta crítica Bolívar apunta al corazón de la política moderna la concepción del estado como concepto central de la política el sujeto político por excelencia y como el criterio definidor de lo político como el espacio público exclusivo para ser política arreglón seguido Bolívar define a lo político como la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana de tener a la socialidad de la vida humana como una sustancia a la que se le puede dar forma en esta definición de lo político se juega la reapropiación de conceptos clásicos de la filosofía política como libertad política comunidad política poder político gobierno democracia autonomía y autarquía tal reapropiación conceptual parte de la reivindicación de la vida humana como la emotiva del proceso de reproducción societal dado que este ha sido instrumentalizado por el proceso de valorización del valor y ha quedado superitado a las necesidades de acumulación del capital el filósofo ecuatoriano reconoce dos momentos en los que lo político se actualiza primero durante situaciones excepcionales en las que la comunidad política se encuentra consigo misma y se identifica con su despliegue práctico otro momento en la vida cotidiana y de dos maneras distintas como actividad especialmente política como normalidad político-institucional pero también como ruptura de la realidad rutinaria como extravagancia más allá del día a día común Bolívar insiste en la crítica de la política como política estatal y en la crítica de lo político como ámbito exclusivamente estatal la reducción de la actividad especialmente política a política pura supone al Estado como el centro de la institucionalidad social a la vez que no reconoce más sujetos políticos que los políticos profesionales y se basa en la distinción entre sociedad civil y sociedad política como esferas privada y pública respectivamente de la sociedad en su conjunto sin embargo el Estado es sólo una de las instituciones que regulan la socialidad en tanto capacidad del ser humano para relacionarse con otros seres humanos en una multiplicidad infinita de formas lo cual quiere decir que esta socialidad humana no respeta la delimitación de una esfera pública estatal frente a una esfera privada doméstica para Bolívar la represión de lo político y la restricción de la política son las condiciones que dan pie a la exclusión moderna de la mayor parte de las actividades humanas como actividades políticas una aproximación crítica a la cultura política no puede dejar de insistir en que la realización de lo político por la vía de la actividad especialmente política tiene necesariamente que ver sin excepción con todas estas instituciones concretizadoras de la socialidad instituciones que pertenecen a órdenes muy distintas dice Bolívar cualquier lector atento descubrirá en el texto que ahora comentamos la presencia de Marx y su crítica de la economía política en conceptos como dictador del capital revolución o comunidad que no aparecen en el ensayo solo como de pasada sino que más bien son conceptos a los que explícitamente recurre Bolívar Echeverría para aclarar sus propios planteamientos igualmente la lectura crítica que hace de Hegel y el énfasis que pone en ciertos conceptos que en la sociedad familia sociedad civil estado no son para nada gratuitos Bolívar hace referencia a Hegel a propósito de exponer su crítica a la política moderna capitalista estadocéntrica en el ensayo de Bolívar pese a ser breve contiene una fuerza impresionante en pocas páginas ha esbozado el camino a seguir para desarrollar una crítica de la política en la modernidad capitalista ha dado cuenta del proceso constitutivo de la política burguesa como una política central en el Estado y ha expuesto las formas prácticas de la política impura informal o clandestina que ve desplegarse en el seno de la sociedad burguesa en suma Bolívar a propósito de la cultura política realiza una crítica de la política basada en la crítica de la economía política y aquí es muy importante que nosotros logremos recuperar en este caso para la crítica de la política pero igualmente en distintos espacios se ha tratado de hacer un esfuerzo para recuperar los planteamientos de Bolívar para hacer una crítica del derecho incluso la idea de la suplantación que hace la forma en la que subordina el proceso de reproducción del capital digamos el proceso de acumulación de capital la forma en la que subordina al proceso de reproducción societal en donde bueno por un lado la primacía del capital que se produce se reproduce y se desarrolla pues vaya queda se hace patente y queda por debajo de manera traslúcida pues queda el proceso de reproducción societal la toma de decisiones de la sociedad en asamblea en fin esta toma de decisiones esta capacidad política del ser humano en comunidad para decidir ser y forma de ser de sí mismo de esa comunidad pues esa capacidad es expropiada y es expropiada por este proceso es un proceso realmente de enajenación de la capacidad política del ser humano para decidir los rumbos de la vida en común esa me parece muy importante que destaquemos este aporte de Bolívar este desarrollo que nos lleva a plantear este punto no únicamente se denuncia el papel del Estado como comunidad ilusoria que suplanta la comunidad real de seres humanos sino que además Bolívar señala con detalle este proceso este mecanismo a partir del cual la forma capitalista de producir la riqueza social logra llevar a cabo esta enajenación de la capacidad política de la comunidad de seres humanos es muy importante en el caso también por ejemplo de la crítica que se puede hacer al derecho moderno eso tiene una digo eso se puede aprovechar de una manera muy amplia muy rica el derecho moderno se define lo definen los juristas como un orden un orden normativo que tiene dos características básicas heteronomía y coercitividad eso quiere decir que este derecho es puesto por un tercero imparcial que está por encima de las relaciones sociales el Estado y que además funda su validez no en la aceptación comunitaria de la aceptación social no en el hecho de haber sido generado a partir de un diálogo simétrico racional de la participación de todos los miembros de afectados de una comunidad política no lo funda en eso sino que funda su validez en la amenaza del uso de la fuerza física esto que vaya es perfectamente compatible y encaja perfectamente con este desarrollo de la teoría jurídica burguesa encaja perfectamente con el desarrollo de la teoría política burguesa el Estado es pensado precisamente así basta recordar como lo plantea Weber Weber dice bueno el monopolio con la institución que logra mantener con éxito el monopolio de la violencia legítima bueno esa es otra forma de definir también es la nota fundamental a partir de la cual se define también el derecho moderno como derecho capitalista entonces bueno la obra de Bolívar este planteamiento esta propuesta metodológica y de contenido de Bolívar nos permite hacer una crítica profunda de estos dos planteamientos también que habría que decir también en el ámbito jurídico la comunidad también ha sido expropiada de su capacidad para definir la legalidad para definir la norma para definir su constitución su derecho eso también pasó eso también ha pasado y además ese este aparato jurídico digamos es instrumentalizado por el proceso mismo de reproducción del capital y utilizado en contra de la propia población las necesidades que se atienden ya no son las necesidades de los seres humanos no son las necesidades de la comunidad las necesidades que se atienden son las necesidades del capital las libertades que se ejercen bueno pues no son las libertades de los seres humanos sino es siempre en detrimento de estas necesidades y para favorecer estas libertades y para favorecer los requerimientos de acumulación de capital todo el tema de la la forma de la regulación jurídica de estos mecanismos de acumulación salvaje de capital bueno están relacionados con esto vaya digo les podría dar muchos ejemplos de lo que sucede ahora en México con las leyes las reformas estructurales y las reformas a la concesión pero es precisamente ese el punto no es la comunidad de afectados que de manera democrática cara a cara simétrica etcétera están participando en la definición del rumbo de su comunidad y de la legalidad a partir de la cual se rigen no son ellos quienes definen que es lo socialmente útil lo socialmente exigible no son ellos quienes lo están definiendo sino que son si el Estado como un tercero pero detrás del Estado son grupos de poder son capitales específicos los que están tomando las decisiones y esto bueno a partir de este mecanismo en donde el proceso de reproducción societal es suplantado o es es tomado es subordinado por el proceso de reproducción del capital en fin yo para no fijar más tiempo aquí le dejo muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias